Rocka on the Beats Boy Hay veces en las que pongo en riesgo mi carrera Pero el público me quiere y quieren que les cante hasta que muera Yo no creo en nada de la religión ni en la iglesia Solo la luna sabe las cosas que más me pesan No creo en nada, ni siquiera en la pobreza Nací pobre, muero rico atizando con cervezas Oye brother, si quieres caerle a loquear sobres Y si no vas a cotorrear, chinga tu mother Puro México a la verga, me jarrifas en la border No dejaré de ser yo, todo se escucha en mi nombre El cholo es guincle de la calle, no hay dudas En la calle la cosa está dura, pura Botan mis pulmones las penas, cura Mis noches oscuras, están llenas de escrituras No hay cura, pa' mi locura, mi altura No duran, ni una aventura, no perduran Son judas, estar contigo juran Das la vuelta y en la espalda te apuñalan Con un pico que tendrían bien clavatota en la cintura Así es la gente de cula, soy más perco que una pinche mula En la chat no me soportan, varias veces me han corrido Hubo varias veces que afuera ya he dormido Pero ni Pepe, esta es la vida que he elegido Y si volvieran a hacer repetiría todo lo que he vivido Estamos locos Todo nos vale verga de la mente enferma Salen poesias alternas, miles de sustancias corren por mis venas Que chingue su madre, la vecina y las sirenas Traigo una bomba, molotov, pum pum, explosión Sobre dosis de rimas retumbando el bocinón Traigo la clock, detonación Hip hop, exceso de flow Lowrider, hijos de la calle Cáile, pa' que sepas cómo está el baile Madre, perdóname por mi desmadre Pero así es la vida, la calle está que arde Ah